Te traemos una cosita del cole. ¡Qué piedad! Toma, cariño. Mira, estos son los bebés. Y esto para mí ya. Y una pulserita nuestra. ¡Y un bolito! Y un boli. ¿Vale? La Guardia Civil ha colaborado en las zonas rurales de Zaragoza en el reparto de material didáctico y tablets al alumnado de Educación Infantil y Primaria. Mira, la compañera nos entrega los libros. Aquí están los libros tuyos, Nerea, y los de Rubén también, ¿vale? Sí, mamá, gracias. Y mira lo que te da el compañero. Hola, buenos días. Hola, hola, chicas. ¿Qué tal? Bien. ¿Y bien? ¿Sabéis a qué hemos venido? No. ¿No? Pues os traemos los libros que nos han entregado nuestros profesores. Los agentes recogieron los libros y las tablets en los colegios y se han dirigido a las residencias de los niños para entregarles el material que les ayudará a continuar con su formación académica desde sus casas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.